Bienvenidos a este webinar de Modelical, en el que vamos a hablaros de familias en Revit. Entonces, esto no pretende ser una clase en el que os vayamos a enseñar cómo se hace una familia, sino más bien una charla en la que os vamos a compartir nuestras experiencias basadas en proyecto. Aquí tengo a tres de mis compañeros, ahora os los presento. En el que, bueno, ya os digo, vamos a contaros experiencias relacionadas con el uso de familias en proyectos, para que salgan como temas de debate y que os den ideas. Y si tenéis cualquier pregunta, podéis ir en el chat escribiéndolo e iremos contestando, seguramente más hacia el final, a no ser que haya algo como muy concreto. Iremos recopilando todas vuestras preguntas, así que no os cortéis y cuanto más participéis, pues mucho mejor. Entonces, vamos para allá. Ahora, os presento un poco a los que estamos aquí, a mis tres compañeros. Empiezo por Natalia. Natalia es arquitecta y, bueno, tampoco me voy a extender mucho presentando a todo el mundo, pero Natalia ha participado en proyectos, sobre todo, de arquitectura, en la que ha tenido que trabajar interoperando entre distintas plataformas para atraer familias. Luego nos contará experiencias sobre ello, en museos, en hoteles, en estaciones de tren. Luego tenemos a mi compañero Álvaro Bravo, que es, bueno, de aquí seguramente el más experto en MEP. Él ha tratado con, bueno, todo tipo de familias con conectores, electricidad, para data centers, edificios de oficinas, y además también con proyectos de arquitectura. Luego tenemos a Bego, mi compañera Begoña Gasón, que es nuestra Product Manager, es la que lidera todos los desarrollos de producto que hacemos en Modelical. Además es nuestra líder en realidad virtual, o sea, que tiene una gran experiencia y luego también ha participado en muchos proyectos BIM, como creo que todos los que estamos en Modelical, o sea, que luego nos compartirá algún desarrollo que tenemos relativos a familias. Y, bueno, por último soy yo, Alberto Ramos, que, bueno, seré el que les dé paso. Y, nada, pues eso, he participado en variedad de proyectos BIM, ya que llevo unos cuantos años aquí, y últimamente más relacionados con la parte de operación y mantenimiento, de Facility Management. Entonces, venga, comenzamos. Las familias en Revit. Un tema un poco amplio, ¿no? Seguro que todos aquí, me extraña que haya alguien que no sepa lo que es una familia, pero, bueno, son los principales componentes paramétricos de los modelos. En especial, bueno, en el caso de Revit, ¿no? Todo está lleno de familias y, bueno, seguro que tenéis mucha experiencia creando, y si no es creando, seguro que utilizando familias, ¿vale? En el momento que modeláis vais a utilizar familias, desde la típica familia de puerta que todos tenemos y que nos gusta llevarnos de proyecto a proyecto, hasta familias, pues, de mobiliario o familias más complejas. ¿Vale? Como el tema de familias, aprender a hacer familias es un tema muy amplio, ¿no? Podríamos empezar desde qué plantilla de familia cogemos, la parametrización inicial, crear los planos de referencia que van a definir lo que luego va a permitir que aquello se transforme, ¿no? En distintas dimensiones y con distintas propiedades. La geometría, crear barridos, extrusiones, a partir del esqueleto paramétrico que hemos creado, crear distintos tipos, que luego son los que utilizaremos en los proyectos, visibilidad, giros, los giros que son un poco tricky, ¿no? Que nunca funcionan a la primera. Familia, familias repetidas, ¿no? Que nos permiten, pues eso, crear a partir de la longitud, tener distintas variedades que vaya acumulándose el número de elementos que se repiten, anotaciones, familias anidadas, en el que dentro luego del modelo podemos elegir qué tipo de familia estamos utilizando. Pues eso, ya yéndonos a familias más complejas, en el que combinamos un poco de todo, que si familias anidadas, que si huecos, que también los huecos son bastante tricky, ¿no? Que luego tenemos que fijarnos si lo hace en el anfitrión, si no. Y luego, bueno, todo el tema casi de familias MEP, que es casi un mundo aparte, en el que entramos ya también al tema de conectores, temas de, bueno, ajustar para que luego las look up table, que luego se nos ajuste a los diámetros donde las colocamos. Al final, el tema de familias es conocer todos los detalles de las familias, pues lleva muchísimo tiempo y sobre todo al final es práctica. O sea, sí que es verdad que hay que tener una base en el que, pues saber un poco qué es lo que nos encontramos en el entorno de familia, pero luego creo que los que estamos aquí y seguro que muchos de vosotros estéis de acuerdo, al final es práctica. Hacer la primera puerta os va a dar muchos problemas, pero cuando llevéis diez puertas seguro que lo tenéis pillado por la mano y empezáis a complicarlo un poco más. ¿Vale? Como sí que hay que tener una base, pues nada, nosotros os recomendamos que os apuntéis al curso de campus que tenemos referido a ello. Tenemos cursos tanto de arquitectura, bueno, ya sabéis que en nuestra web, luego os facilitamos el link por aquí, pues tenemos cursos de familias, tanto de arquitectura como de estructura como de MEP, y nada, que para seguir, sabemos todos que tenemos una vida muy ocupada, que no tenemos tiempo para seguir un curso al día a día, pues bueno, esto es una manera de seguirlo con comodidad, ¿no? A vuestro ritmo y poco a poco, y bueno, ir afianzando sobre todo los resultados a partir de la práctica. Bueno, vamos a hablar un poco de buenas prácticas. Buenas prácticas en familias al final viene todo de la práctica, ¿no? De la práctica, evidentemente, por eso son buenas prácticas. Les quiero decir del uso, ¿no? Y es un poco de vuestra experiencia personal. Nosotros podemos, pues a partir de lo que vamos a intentar en este webinar, es compartiros experiencias que hemos tenido en proyectos y que nos han enseñado cómo utilizar ciertas familias, ¿vale? Usos que se le pueden dar que quizás no son los más convencionales, los que podríamos tener en el curso de cómo hacer una familia. Si tendríamos que dar dos consejos, tres consejos, serían un poco estos. El primero y más importante, que se ajuste a los usos, al uso que le vamos a dar. O sea, no queremos una familia y luego nos encontramos... Bueno, nosotros evidentemente, como tenemos que participar en distintos proyectos con familias de distintos clientes, nos hemos encontrado muchos casos. Entonces, pues eso, nos... No nos gusta, nos fastidia un poco más cuando nos encontramos con familias que de repente cargan mucho el modelo y tienen un nivel de detalle excesivo para lo que son utilizadas, que se heredan de otros proyectos o incluso que son descargadas, ¿no? Siempre recomendamos, oye, si lo puedes crear, mejor que descargártelo porque seguro que se va a adaptar mucho más a tu uso, ¿vale? Y luego, parametrización. Pues, por supuesto, ¿no? La gran ventaja de las familias es eso, que las podemos parametrizar. Pero, ojo, ¿no? Cuando yo abro una familia y me encuentro esto, pues... Pues sé que voy a echar la tarde encontrando cuáles... Constraints are not satisfied. Pues claro que no están satisfied. Vete a saber dónde están y... Y, pues eso, que te tires un rato encontrando dónde tienes el problema. Entonces, bueno, la intención de hoy, ya os digo, es compartiros experiencias de proyectos y, sin más, voy a dar paso a Álvaro, que os va a contar un ejemplo práctico que hemos tenido con familias con anfitriones. Hola. Gracias, Alberto. ¿Se me oye bien? Sí, te oímos. Muy bien. Pues nada, bienvenidos. Buenas tardes, buenos días allá desde donde os conectéis. Entonces, familias con anfitrión. Vamos a hablar de familias y anfitrión y sí, seguimos hablando de BIM y dentro del entorno Revit. Por ejemplificar esos dos términos, la familia podría ser una ventana y el anfitrión es ese elemento que busca la familia en la que se aloja. O sea, es decir, pues un muro. Entonces, si no disponemos de un muro, no podremos ubicar o localizar la ventana en cuestión, la ventana o la familia que tengamos entre manos. Puede ser una luminaria, por ejemplo, que busque un techo. Entonces, esta propiedad es algo innato a la familia que está creada. O sea, como veis en pantalla, si vamos a crear una nueva familia desde la template, aquí ya lo elegimos. Si queremos crear una familia basada, pues en cara, en cubierta, en muro, en suelo, en techo, y es algo que no se puede cambiar. Por lo tanto, es importante conocer esto desde un principio a la hora de gestionar nuestro modelado y la información. Entonces, las familias basadas en un anfitrión, si volvéis a la pestaña anterior, la slide, las familias basadas en anfitrión pueden parecer ventajosas puesto que actualizan su posición en base al anfitrión. Si el falso techo se eleva o baja, la luminaria también lo va a hacer. Sin embargo, también puede ser un problema, sobre todo cuando no somos los autores o los responsables del elemento anfitrión. Es decir, si, por ejemplo, el techo está en un link, está en el link de arquitectura y nosotros trabajamos en el modelo de instalaciones o de iluminación. Bueno, pues si ese techo tiene modificaciones, nos pueden afectar drásticamente a nuestro modelo. Entonces, bueno, nos puede ocasionar destrozos en nuestro modelo o provocar problemas de coordinación. ¿Qué solución tenemos a esto? Bueno, de primera la solución sería no haber usado familias con anfitrión, pero bueno, si nos vemos en esa tesitura, las podemos recolocar. La manera que hay de recolocarlas es manualmente, lo que, bueno, puede ser un poco tedioso. La otra forma es la sustitución. No se puede hacer manualmente, puesto que Revit no permite la selección de familias entre familias con host y familias sin host, pero tenemos la opción de hacerlo de manera automatizada, pues con Dynamo, por ejemplo, que además, pues nos puede sistematizar bastante el flujo y podemos además incluir otros parámetros a transferir entre las familias originales y las nuevas. Si la familia es MEP, bueno, pues entonces tendremos que tener en cuenta si tienen, no sé, terminales de aire, si están conectados a conductos de clima, de HVAC, si son luminarias, pues si tienen circuitos. Vamos a ver una muestra en el siguiente vídeo. Aquí tenemos, pues bueno, diferentes techos con diferentes familias, verde, naranja y rojo. Las rojas son familias con host y ahí vemos que si desplazamos el falso techo, todas se actualizan y bajan la misma dimensión que hemos bajado el falso techo. ¿Qué ocurre si evitamos el perfil del falso techo? Pues bueno, ahí acabamos de ver que los rociadores se nos acaban de caer hasta el nivel, hasta el cero, cero. Las familias han perdido su referencia, ahí en host pone no asociado y lo que esto representa es que vamos a poder moverlas dentro del mismo plano pero no en altura, es decir, son elementos que no se van a poder coordinar, han quedado congelados. Esto es un problema bastante serio. La otra opción que tenemos es, incluso usando familias con anfitrión, no ubicarlas directamente en el elemento que buscan, en el techo, sino en un plano de referencia. De esta forma, bueno, podemos desplazar, o alguien puede desplazar estos elementos anfitriones, pero la autoría de la instalación no la perdemos. O sea, somos nosotros los que decidimos cómo se coordina. Y en el último caso, el que más me puede gustar a mí, son las familias sin host, o sea, las familias libres de las que somos totalmente dueños. Si elevamos el falso techo, vemos que no se arrastran con él, o sea, que tendremos que hacer un trabajo de coordinación posterior, pero ya es conocedor nuestro. Y además podremos coordinarlo de una manera que a nosotros nos convenga, como por ejemplo ahí en la imagen, dejamos las luminarias colocadas a la misma distancia desde el suelo, aunque nos hayan modificado el falso techo. Lo más importante de esto es tener claro cómo queremos trabajar y quién puede llegar a modificar unos elementos u otros. ¿Qué podemos hacer en el caso de las familias en rojo, de las familias con host que han quedado perdidas? Para posicionarlas, deberíamos de clicar sobre el elemento anfitrión que están buscando, o sea, sobre un falso techo. Y si no lo tenemos porque ha sido eliminado, es un problema. Con los rociadores ya poco hay que hacer, pero podemos irnos a Dynamo. En Dynamo, pues con un proceso tan sencillo como el que veis en pantalla, podemos elegir la nueva familia sin host que queremos localizar en el X y Z, en el que están ubicadas actualmente las familias que han perdido la referencia. Además, pues podemos hacer la transferencia de parámetros como de comments u otros. Ahora voy a seleccionar las familias. He eliminado las familias con host y han quedado las nuevas familias que acabo de ubicar mediante Dynamo en la misma posición que estaban las antiguas. Ahora sí, estas familias son totalmente libres. Somos totalmente responsables de nuestro modelo de MET, por ejemplo, totalmente desligado de elementos de otros links. Lo que digo, las familias con host no tienen por qué ser especialmente malas o negativas, sino esa forma que tenemos nosotros de afrontar el modelado. Si en un proyecto están interviniendo diferentes partes, cada uno responsable de un modelo, o somos nosotros autores completamente de todos los elementos. Y hablando de coordinación, os doy paso a mi compañera Natalia, que es la experta en este tema. Buenas tardes a todos. ¿Me escucháis también? Te escuchamos, Natalia. Vale. Pues, yo voy a explicar un caso práctico del uso de familia para coordinación. Entonces, como muy bien todos sabéis, la estrategia de coordinación en proyectos es muy importante. Y en este caso, en concreto, que os voy a mostrar, que se trata de un museo en Oriente Medio, donde la complejidad de la geometría y el diseño de la museografía obligaba a estudiar muy bien dicha estrategia. Entonces, como podéis ver en las imágenes, en el falso techo, los proyectores tienen un gran peso en el diseño de esta museografía. Las proyecciones, como estáis viendo en la imagen, se convierten en un elemento a coordinar. Entonces, para ello, la estrategia que seguimos fue la creación de una familia paramétrica que nos permitiera hacer la réplica exacta del proyector y el cono de proyección en sí. Entonces, debíamos representar estos dos elementos de manera exacta y para ello, para controlarlo, creamos parámetros tal como la profundidad del cono, el giro, la inclinación, ancho, alto y demás. Por otro lado, también era muy importante poder controlar la visualización de estos elementos independientemente. Para, de esta manera, bueno, y esto lo hacíamos mediante anidación de familias, anidando ambas familias en otra y aplicando subcategorías a estas. Y de esta manera, lo que podíamos conseguir es aislar los conos de proyección, que eran muy importantes para evitar que se produjeran sombras en las proyecciones. Y exportábamos de estos elementos aislados y desde Navis, en este caso, sacábamos informes de colisión. Entonces, de esta manera, podíamos detectar rápidamente con qué elementos había colisión y nos podía ocasionar estas sombras que no era viable en este proyecto. Entonces, como he dicho, en este caso, la estrategia de coordinación tiene que ser muy importante y de esta manera conseguimos la limpieza de las proyecciones. Entonces, ahora doy paso a mi compañero Alberto, que os va a contar otro caso práctico de familias. Vale, pues gracias Natalia. Os voy a contar ahora familias que utilizamos y un poco estrategias para modelado lineal. En este caso va a ser un tramo ferroviario, pero también lo hemos hecho para componentes del cladding de vías de metro. Bueno, sirve mucho modelado también de puentes. Bueno, y es el... En este caso, os cuento que era el modelado que tenía como dos partes este proyecto. La primera era el modelado en sí de los tramos de vía, digamos, adaptado al trazo de la vía. Y luego el proyecto en sí era la colocación, era la reforma de este tramo de vía y la colocación de estos elementos que veis en pantalla, de los elementos que tenían que colocar en diversos puntos kilométricos. Entonces, ellos tenían el problema de, vale, esto va a cambiar bastante, tenemos además muchos tramos de vía y lo que sabemos de cada uno es, tenían un Excel donde sabían qué tipo de componente tenían que colocar en cada punto kilométrico asociado a cierta información. Entonces, bueno, ¿cuál fue la estrategia que seguimos? La primera estrategia, lo primero que teníamos que hacer era modelar la vía, ¿no? En la que la información de partida, pues fue, nos descargamos el CAD de la agencia, en este caso de ferrocarril, donde sí que teníamos, podíamos extraer la línea que delimitaba la vía de todo el tramo que teníamos que hacer. Que no me acuerdo, pero bueno, no me voy a pillar los dedos en los kilómetros que había. Y luego, además, eso estaba partido por tramos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros necesitábamos era colocar un componente, una familia dentro de cada uno de esos tramos y identificar cuál era su punto kilométrico inicial y su punto kilométrico final, dado que nosotros el punto kilométrico, en este caso de la estación, sí que lo sabíamos. Entonces, era contar hacia adelante y contar hacia atrás. Lo que hicimos fue una familia de componente métrico adaptativo, que no sé si os sonará, pero son un tipo de familias muy especial, en el que tú defines unos puntos que son los que tú vas a colocar y a partir de ahí la geometría se va a adaptar a esos puntos. En un principio era una familia con seis puntos adaptativos, en el que con esos seis, sobre todo los tres de arriba y los tres de abajo, para coordinar que estuviera en vertical. Los tres de arriba lo que nos hacía era poder definir las curvas en planta y también la elevación. Entonces, a partir de Dynamo, lo que hicimos fue partir la línea, importarnos la línea que habíamos extraído del CAD de toda la vía, partirla en esos tramos y el tramo en sí, sabíamos punto inicial y punto final. Pues allá vamos el punto medio para poder darle esos tres puntos y luego hacíamos el desfase para darle los otros tres. Entonces, ya ahí podíamos colocar con Dynamo de una vez todos los tramos, que bueno, pues no me acuerdo del número, pero imaginaros, no sé si eran, no sé si voy a decir una barbaridad, pero eran como cien kilómetros o algo así, igual he dicho una, no me acuerdo muy bien, pero vamos, eran muchos tramos de vía, en los que lo colocamos con Dynamo y teníamos ahí la información de su punto kilométrico inicial y punto kilométrico final. Resultó que después esa definición de la familia que habéis visto no era suficiente y el cliente nos pidió darle como algo más realista. Entonces, la familia de modelo genérico ya sí que se volvió una locura, en la que teníamos que importamos otras familias de modelos genéricos dentro de esta y asociando barridos y perfiles, pues conseguimos una representación que aquí en la familia está un poco fea, pero digamos que alcanzaba un tramo de vía como el que todos nos imaginamos, que también, por supuesto, colocamos con Dynamo a partir de los puntos adaptativos. Una vez colocados los tramos de vía, ya sabíamos puntos kilométricos inicial y final. Entonces, a partir, ya os digo, ellos tenían un Excel como este en el que sabían, pues eso, qué tipo de elemento tenían que colocar en cada punto kilométrico. Nosotros lo que hicimos fue, primero, crear esas familias. Eran familias de modelo genérico, en lo que lo importante era que su punto de disección era el eje de la vía, ¿vale? Y luego nosotros sabíamos a qué distancia estaban de ese eje de la vía. Más luego la representación en planta y al final los parámetros que iban a contener la información que era para lo que ellos lo querían, ¿no? Para luego poder gestionarlo de cara a la operación. Entonces, luego hicimos otra rutina de Dynamo en la que al final lo que hacíamos era leer el Excel, extraer los puntos kilométricos a partir del punto kilométrico de cada elemento, localizarlo. Para eso preguntábamos a las familias de vía que habíamos puesto anteriormente. Cuando encontrábamos en la que estaba el punto kilométrico, vale, pues a partir de ahí contábamos y encontrábamos el punto exacto. Ahí colocábamos la familia, identificando qué tipo de familia era, la rotábamos, ¿no? Respecto a la dirección de la vía y rellenábamos sus parámetros. Entonces, al final el resultado, pues era que teníamos un modelo en el que, además de tener modelado el tramo longitudinal de la vía, teníamos también colocados las familias en las que todas tenían su información y esto se podría extraer, pues vienen en tablas y para su gestión posterior. Vale, pues os paso de nuevo con Natalia, que os va a contar también otro uso muy específico de familias que tuvimos en un proyecto, que era para generar la señalética de un edificio de oficinas. Vale, pues como, bueno, el objetivo de este proyecto surge como la necesidad de crear un repositorio común de todas las señales existentes en un edificio de oficinas. Entonces, las operaciones que el cliente quería realizar con este repositorio eran, primero, ubicar todas estas señales en un modelo, poder contarlas, hacer un recuentro y un filtrado según el tipo y otro más, poder imprimir cada una de estas señales. Entonces, la estrategia que seguimos para desarrollar esto fue la creación de dos tipos de familias. Por un lado, la familia de señales para la localización y por el otro, las familias de señales para la impresión. Las de localización eran modelos genéricos que representaban de manera muy simplificada los elementos en planta y que a su vez contienen toda la información necesaria para luego incluirla a las familias de impresión. Entonces, bueno, ahí podemos ver todos los parámetros que tenía en la anterior diapositiva, todos los parámetros que estas familias de modelos genéricos contienen, que es toda la información, como he dicho. Y, por otro lado, las familias de impresión son title blocks o cuadros de rotulación, que son el tamaño real de la señal en sí, que están gestionadas por parámetros de etiqueta. Cada una de estas señales es una familia y tienen asignada una codificación específica. Entonces, bueno, la codificación quisimos utilizar una simbología según los símbolos que contenía la señal para que fuera más intuitivo. Entonces, bueno, aquí vemos un poco, por ejemplo, el símbolo que contiene la señal, la nomenclatura que usamos y, por ejemplo, el triangulito de derecha, la D, derecha, izquierda y, bueno, pues para que fuera un poco intuitivo. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de... esto es una señal. Por ejemplo, el código es D02-DD y, entonces, D02 identifica a dos textos, el guión, la separación y DD porque tenía indicadores hacia la derecha dos veces, como los dos textos. Este otro ejemplo, D01-D, pues un poco lo mismo, un incotexto, D01-D, derecha. Entonces, ahora el kit de la cuestión, lo más interesante, era la manera de relacionar estas familias de localización y las familias de impresión. Entonces, en la primera imagen vemos los parámetros de la familia de localización. Entonces, el primero nos indica el número de cuerpos por el que estaba formada la familia de impresión. En este caso, cinco. Luego, vemos a la derecha del todo, pues los cinco cuerpos que la componen. Luego, el primer paquete de parámetros, los parámetros decenales llaman al código de la familia de TiteBlock que va a formar ese paquete. Entonces, el primero, por ejemplo, si nos fijamos en el 10, tiene el código del TiteBlock que va a generar. Entonces, así, consecutivamente, formábamos toda la señal completa. Entonces, en este cuadro vemos un poco la relación de la que estaba hablando. Los primeros parámetros, en la primera columna, hacen referencia a la familia de localización. A la derecha, parámetros de impresión, lo mismo. Son etiquetas que leen la información que está contenida en el parámetro de texto de la familia de localización. Entonces, de esta manera conseguíamos esa relación que ahora Álvaro os va a comentar cómo desarrollamos la macro para que esto fuera de manera más automática. Sí, gracias Natalia. Bueno, aquí, en este proyecto, el cliente tenía un mega campus y con la cantidad de reformas que se hacen en una instalación de esta envergadura. Quería conocer, pues bueno, cada vez que hay una reforma o que cambian departamentos de un lugar a otro, cuántas familias tengo que... Ahora con el COVID, la señalética es súper importante. Además, según la nueva disposición de espacios, cómo tengo que actualizar las señales y luego qué señales tengo que volver a imprimir para volver a colocar por el edificio. Entonces, llega la parte de automatización, que parece la magia, pero en realidad todo lo importante es lo que ha estado contando Natalia hasta ahora, que es cómo se estructura toda la información dentro del modelo. Y la automatización lo que hace es relacionar las señales posicionadas en el modelo, las señales de localización, que decía Natalia, hasta que la relaciona con el plano. El plano, la cartela, que se imprime desde Revit y es la señal. Entonces, la señal puede estar constituida por más o menos planos, cuerpos. En cuanto a la automatización, entonces, tenemos dos vías, o puede ser bidireccional. Una es que seleccionamos unas señales que sabemos que hay que volver a imprimir y hay que volver a colocar en las paredes, y entonces de ahí nos sacan los nuevos planos. Y la siguiente vía es, queremos imprimir una familia específica, queremos imprimir una señal específica, y lo que hacemos es comprobar que ese plano está actualizado según los datos que hay metidos en la familia localizada en el modelo. Además de estos organigramas, lo vemos directamente en acción y se entenderá mejor. Ahí tenemos dos familias de localización, una de ellas es directorio planta, tiene cuatro cuerpos, el título de cada uno de los cuerpos, y cada uno de los cuerpos tiene unos nombres. Seleccionamos en generar cartela y nos indica, se han creado cuatro carteles nuevos. Si vamos al Project Browser, vemos aquí los cuatro planos, que corresponden a los cuatro cuerpos de la señal completa. Si vamos al otro ejemplo, a la otra señal, en este caso es una informativa que ha juntado los ascensores. Solamente tiene un cuerpo, en este caso, con cuatro líneas. Generamos entonces, utilizando el mismo botón, y nos indica, se ha generado un nuevo plano. Y ahí lo tenemos, bajo el nombre de esa señal, tenemos su plano. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces si se modifican los espacios? Hay que cambiar las señales. O sea, actualizamos los parámetros de esas señales. Ya no es un restaurante, ahora es un café y shop, pues lo llamamos store. Y en la otra señal, pues desaparece en las oficinas, por ejemplo, se convierte todo en meeting rooms y el restaurante no está disponible. Por lo tanto, lo eliminamos de la señal. Ahora, las señales están actualizadas en el modelo. Ahora entonces, una vía. Seleccionamos la familia que sabemos que ha cambiado y, utilizando el mismo botón de antes, generamos la cartela. Ahora nos avisa de que no se ha creado ningún plano, sino que se han modificado dos planos. Dos planos de los cuatro cuerpos que tenía esta señal. Entonces, si vamos ahora y abrimos cada uno de ellos, vemos que continúan igual los que nos han actualizado. Y ahí está café o store. Están actualizados los cuerpos de la señal que ha sido modificada. La otra vía, el otro organigrama que teníamos, era, ¿alguien ha actualizado esa familia? Pero a nosotros lo que nos interesa es que tenemos que reimprimir este cartel. Entonces, ¿está este cartel actualizado? ¿Está este plano actualizado? Pues, clicamos sobre el botón verificación y nos dice, se ha actualizado. Y ahí tenemos, Meeting Rooms, ya no hay oficinas y no hay restaurante. Así es que, ya como comentaba al principio, esto es lo que parece magia o lo que el cliente va a usar más al día a día. Pero el trabajo interesante en cuestión de BIM es toda la estructura de información que hay detrás. Y ahora os voy a introducir a Bego. Perdón, Álvaro, que iba a decir que la mejor noticia de esto es que el cliente ahora mismo lo está usando. O sea, que no es algo que es una flipada que nos hemos inventado, sino que de verdad lo están usando. Y ya, y bueno, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? En tema de COVID, que ha sido el boom de la señalética, pues, mira, han tenido una mejor manera de gestionar todo esto. Sí, sí, es cierto. No podemos estar más contentos que se usen nuestros productos o modelos. Y además, incluso este proyecto vino por necesidad del propio cliente que ya conocíamos, ¿no? Pero, sí, genial. Pues, bueno, introduzco a Bego, que trae uno de los puntos más fuertes de este webinar. Bueno, sabemos que tenéis por ahí algunas preguntillas y que ya estáis empezando a escribir por el chat, ¿vale? Pero queremos terminar con esta última parte y luego ya procedemos a todo el tema de preguntas que nos gustaría, pues, eso, que realmente nos compartáis aquellas dudas de proyectos que tengáis o aquellas cosillas que nos queráis comentar, ¿vale? Entonces... Esa es la pantalla, Bego. Vale, voy a compartir mi pantalla. Vale. Por aquí. Aquí tengo la presentación. Bueno, a ver, ahora luego os voy a pasar una pequeña encuesta, ¿vale? Pero en esta segunda parte de la presentación, básicamente, queríamos cambiar un poco el tema. Antes estábamos hablando de las mejores prácticas para trabajar las familias en nuestros proyectos y ahora queremos hablar o hacer alguna mención de cuáles son las mejores prácticas que nosotros consideramos para gestionar las familias dentro de nuestra propia organización, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tengo el apartado de la encuesta. No sé si os voy a pasar por aquí la encuesta. Ya lo he puesto, Bego. ¿Ya lo has puesto? Vale. Vale, entonces, lo que os quería preguntar era si vosotros utilizáis alguna librería o biblioteca de gestión externa de familias para vuestros proyectos. Vale, existen bastantes en el mercado. Nosotros os vamos a contar la que nosotros utilizamos, la que hemos desarrollado in-house. Pero, bueno, existen otras librerías, aunque yo creo que no abarcan todo el tema, toda la complejidad que puede tener la gestión de las familias dentro de una empresa. Vale. Luego, si no, en el turno de preguntas, pues no nos comentáis vuestras experiencias. Bueno, pues bastante gente, ¿no? Sí. Bastante gente sí que lo usa. Vale. Por aquí sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros creemos, según nuestra experiencia, que suele suceder en las empresas cuando sí utilizan una librería de familias? En tal caso de que no se utilice, entonces, pues es todo mucho más caótico, ¿no? Pero incluso cuando tenemos una librería de familias dentro de nuestra organización, suele pasar algunas cosas, ¿no? Que empezamos a trabajar en proyectos, en un proyecto cualquiera, cargamos las familias de nuestro gestor de familias y nos surge la necesidad de modificar esas familias, ¿no? Pues, y además, un poco sin control, porque si estamos trabajando varias personas en un mismo proyecto, muchas veces ni siquiera tenemos como un control general, ¿no? De qué familias se ha modificado el proyecto. Entonces, pues yo necesito cambiar esta familia y añadirle otra familia anidada por lo que sea. Oye, otra persona tiene otra necesidad. Entonces, se empiezan a modificar familias. Cuando el proyecto termina, pues rara vez volvemos a cargar las familias actualizadas, ¿no? Que en general deberían haberse actualizado a mejor en nuestra librería de familias. Por otro lado, también puede suceder, ya no solo hablando de la geometría de la familia, casi más importante es que muchas veces se modifican los parámetros de las familias para adaptarlos a las necesidades de los proyectos. Parámetros me refiero, por ejemplo, si estamos en un proyecto asbilt o de facility management, pues vamos a necesitar unos parámetros específicos para cada uno de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Entonces, a menudo pasa que las familias de librerías están obsoletas y los parámetros de las familias son inconsistentes dentro de nuestra organización. No tenemos como un criterio consistente en el nombrado de estos parámetros en los diferentes tipos de familias. Entonces, cuando hemos trabajado en muchos proyectos diferentes usando esas familias. Entonces, bueno, pues, en primer lugar, nuestra recomendación sería que hubiese una persona siempre encargada, ¿no?, de controlar esta librería de familias. Y controlarla de tal forma que las familias tuviesen que cumplir unos requisitos para que sean aceptadas dentro de la organización y no cualquier persona las pueda modificar, ¿vale? O sea, solo se puedan utilizar familias dentro de la librería o pueden haber otros criterios, pero desde luego siempre manteniendo control. Otra cosa que suele suceder en las organizaciones es que tenemos templates de proyectos con parámetros de proyectos y los vamos modificando o que ni siquiera tenemos plantillas de proyectos, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que desarrollamos es un plugin de Revit que se llama Family Matters que lo que nos permite son tres cosas principales. Entonces, por un lado, cargar muchas familias a muchos proyectos a la vez, es decir, que una persona sea la encargada de cargar las familias en nuestros proyectos de manera casi inmediata. Por otro lado, cuando surgen necesidades de cambiar parámetros de esas familias que se puedan cambiar todos los parámetros leyendo de un Excel y que se cambien en todos los proyectos que nosotros llegamos. O sea, controlamos que se carguen muchas familias en muchos en uno o en muchos proyectos, pero también controlamos los parámetros de estas familias, ¿vale? Y por último, nuestro plugin también nos ayuda a tener consistencia en la gestión de los parámetros de nuestros proyectos y de las familias de sistema, ¿vale? Entonces, ahora me voy a atrever y os voy a hacer una pequeña demostración en directo de cómo funciona el plugin. Esto es una solución que, como digo, es nuestra solución a este problema, pero si tenéis problemas similares, pues siempre nos podéis decir y podemos compartiros el plugin o sobre todo intentar daros la mejor solución para vuestros problemas específicos en cuanto a la gestión de familias en sí. Entonces, bueno, voy a abrir un proyecto que tengo de ejemplo. Además, por ser todavía más corporativos, es nuestra propia oficina. Vale, pues bueno, aquí me he creado un par de vistas para que sea un poquito más sencillo contaros esto. Entonces, como veis aquí, dentro de las familias externas tenemos un montón de tipos de furniture, ¿vale? Que son las con las que voy a hacer este ejemplo. Entonces, tenemos la necesidad, por un lado, de cargar estas familias en otros dos proyectos, que he creado un proyecto que es el Sample Architecture de Revit y otro que es la plantilla de arquitectura por defecto sin nada, ¿vale? O sea, que no tienen nada. Y queremos cargar todas estas familias, pero además, a la vez, queremos comprobar que, o sea, queremos modificar los parámetros de estas familias. Y vamos a añadirle a todas estas familias de una vez dos parámetros para la gestión del Facility Management. ¿Vale? Como veis, vamos a añadir dos parámetros de tipo y dos de instancia. Como vemos aquí, de instancia no tenemos nada que empiece por FM, que va a ser como lo voy a nombrar, y de tipo tampoco, ¿vale? Entiendo que a lo mejor nos da tiempo a verlo en tiempo real, pero bueno, confiar en mí, ¿vale? Entonces, ahora voy a compartir, decirme, ¿lo veis? Sí. ¿Veis por aquí? Vemos, Alersel, sí. Vale. Bueno, pues he creado una pequeña plantilla, ¿vale? Que es como funciona nuestro plugin, que he nombrado Loadable Families, que son familias cargables, ¿vale? Que son las que vamos a utilizar. Entonces, simplemente aquí he creado tres nuevos parámetros, que es Facility Management Asset Code, Facility Management Supplier y Guarantee, ¿no? Son tres parámetros muy comunes, ¿no? Que se utilizan para la gestión de Facility Management. Estos parámetros tienen un Git particular, que están, bueno, lo podemos ver a partir de los parámetros compartidos. Entonces, se van a enmarcar dentro de un grupo, son familias cargables, por eso pongo familia, algunos parámetros son de tipo de distancia, y son todas las familias de tipo que inician su nombre con Fur, ¿vale? Entonces, simplemente, bueno, si queréis para, bueno, puedo cambiar el nombre, en vez de Asset Code puedo ponerle Inventory Code o lo que quiera, ¿vale? Lo que necesitemos. Entonces, voy a, aquí tengo que exportar a CSV o a TSV para leerlo desde Revit. Voy a abrirlo para que lo veáis. Y vamos a, vale, he cambiado por aquí algo y aquí tenemos los tres parámetros que quiero cargar en todas las familias. Entonces, ¿cómo funciona nuestra manera? Como lo solemos hacer es, nos venimos al plugin de Modelical, Family Matters, creamos un set en el cual le decimos, que lo voy a llamar, Demo Facility Management Loadable Families. Añadimos los proyectos a los cuales queremos cargar esas familias, que son los tres que os he comentado antes, la demo que acabáis de ver, para que veáis que no os estoy mintiendo, el ejemplo de arquitectura de Revit y el template. Son los tres que me he creado sin complicarme demasiado la vida. Las familias que quiero añadir en esos proyectos son añadir o modificar, aunque estén ya cargadas. Aquí tengo una librería de familias. Sería, bueno, mi librería de familias. Por otro lado, voy a cargar el CSV o TSV que he creado con los tres nuevos parámetros que quiero añadir a las familias. Aquí podríamos tener todos los parámetros que quisiésemos. Voy a hacer el mapping entre el CSV y lo que yo tengo aquí por defecto en mi plugin. Simplemente tengo que ir haciendo el mapping entre cómo se llama la columna del Excel y cómo se llama lo que me está pidiendo el proyecto. Si son de tipo distancia, aquí mi columna se llama Type Instance. Que casualmente se llama igual, pero se podría llamar de una forma completamente diferente y el plugin seguiría funcionando. Ya tengo el mapeado, los proyectos y las familias que voy a cargar en los proyectos y le voy a decir que me cargue parámetros y que me cargue familias. Voy a guardarlo porque esto lo podría configurar para que eso se hiciese automáticamente cada X tiempo, que se actualizasen las familias de mi proyecto, pero para que lo veáis en tiempo real, lo voy a cargar ahora mismo. Entonces, bueno, tan solo le tengo que dar a reload. Y empieza a pensar. Ahora mismo lo que está haciendo es abrir todos los modelos que he dicho, cargar las familias, o sea, abrir cada una de las familias, añadir los parámetros, guardarlas y abrir todos estos modelos, cargar las familias y volverlo a guardar todo. Entonces, quizá tarda un par de minutos o tres, pero bueno, yo creo que es razonable. Dos minutos frente a tardar tres días en meter parámetros en familias, creo que compensa. En cuanto a la demostración de cómo gestionamos nosotros las familias en nuestros proyectos, también teníamos la opción de enseñaros proyectos muy complejos en los cuales hemos utilizado el plugin, pero hemos preferido hacer una demo más sencilla para que veáis un poquito el potencial. Pero vamos, soy consciente que Alberto y Álvaro, no sé si Natalia ha utilizado mucho el plugin en sus proyectos, supongo que también, pero soy muy consciente de que Alberto y Álvaro les ha ayudado bastante en sus proyectos. Sí, no lo dudes. Y nos ha ahorrado otra semana más de revisión de consistencia entre modelos. Claro, es que al final... Hay proyectos en los que, bueno, hay familias que se repiten, parámetros también que se repiten entre diferentes modelos de un mismo proyecto. Entonces, controlar esa consistencia sería difícil sin una herramienta como esta. No solo en familias. O sea, al final también mete parámetros en proyectos, que todos sabéis el rollo que es meter un parámetro y empezar a marcar a qué categorías corresponde. Que seguro que al tercer parámetro que metes ya se te olvida el plan B-Fictures o se te olvida otro. Bueno, pues así te ahorras ese mal trago, ese mal ratito y encima lo haces bien. He creado una segunda parte que si me da tiempo os lo hago de ver cómo se gestionan los parámetros también en los proyectos. Bueno, esto ya ha terminado. Vale. Y entonces, pues, vamos, para ver... No sé si veis mi pantalla. Vemos tu escritorio, sí. Y mi escritorio, ¿no? Bueno, pues ya vemos que ha funcionado porque son las... Bueno, son las 6 y 52. Ha vuelto a grabar, ha sobrescrito los archivos y además ha sobrescrito todas las familias. Lo veis que todos tienen fecha de ahora mismo. Pero bueno, para que lo veáis, pues voy a abrir el proyecto otra vez. Vale. Bueno, en la misma silla de antes que os decía, por aquí tenemos... Le habíamos puesto un parámetro distancia que era FM Asset Code y le habíamos puesto por aquí estos dos, FM Supplier y FM Warranty Start Date. ¿Vale? Luego, por otro lado, como decía, he creado una planta muy sencillita de la oficina con una habitación. Que sería, bueno, pues sería como un parámetro de proyecto, ¿no? Como gestionamos las habitaciones de un proyecto. Y por aquí veis que no tenemos tampoco... A ver, ¿cómo se llamaba? The System Families... Vale. He pensado añadir dos parámetros a las habitaciones, a todas las habitaciones del proyecto, ¿no? Space Grosare y Space Useable Height. Vale. Entonces, como veis, simplemente la prueba de la verdad que aquí no hay nada. Cierro el proyecto. Y igual, lo único que tenemos que hacer es venirnos a nuestro plugin. Aquí tengo... Esto lo he creado ya para no tardar tanto. He puesto el Played File en la demo que acabáis de ver. No vamos a añadir más familias en los proyectos. Bueno, se me ha olvidado enseñaros que en los otros dos proyectos también se habían cargado las familias. Pero bueno, ahora lo hago. Vamos a poner el mapeo de CSV de la pestañita esta de Excel que os acabo de enseñar, en el cual añadimos estos dos nuevos parámetros. Está todo correcto. Y ahora le doy a Overwrite Categories. No lo he contado muy bien, perdón. Pero la diferencia entre las familias de sistema y los parámetros de proyecto, los parámetros de las familias de sistema en nuestros proyectos, es que se definen por las categorías de Revit. Entonces, igual, definimos los nombres de los parámetros, el grupo en el que van a estar, que son parámetros de proyecto de tipo distancia. Y lo que decía Alberto, lo más tedioso es editar la gestión de los parámetros de las diferentes categorías de nuestro proyecto. Entonces, he puesto simplemente la categoría de Rooms. Como sabéis, las categorías en Revit se definen de esta manera. OST, Cámaras, MEP, hay un montón de categorías, pero hacen referencia a las OST Rooms, pues hacen referencia a las habitaciones. Aunque tengamos Room Reference, Room Interior Field, tenemos millones de categorías, pero yo no quería complejizar mucho el ejercicio. Entonces, este CSV, que es el que he exportado, es el que voy a cargar mediante nuestra aplicación. Entonces, simplemente le doy a Reload Parameters, Override Categories, Reload. Tengo que salvar los cambios y ahora está editándolo. Espero que sea más rápido porque solo hemos puesto un proyecto y además no tiene que cargar familias, ya lo ha hecho. Podemos además, bueno, entonces ahora para ver que nos estaba engañando, vuelvo a abrir el proyecto. Y en todas las habitaciones que tengamos del proyecto deberíamos tener esos dos nuevos parámetros que hemos definido. ¿Vale? ¿Qué son esos dos? Mod Space Gross Area y Mod Usable Height. Y ya solo para que me creáis, ¿vale? En el template de arquitectura que cargamos antes las familias, os lo voy a enseñar. Entonces tenemos el template que no había nada en el proyecto, yo lo había simplemente guardado. Y en Furniture tenemos todas las familias que habíamos definido. Entonces esa es la manera de gestionar con control tanto las familias como los parámetros de las familias y los parámetros de nuestros proyectos en Revit. Y a no ser que tengáis alguna duda y queráis que haga algo más en directo, por mi parte, dejo de compartir ya pantalla. Vale, pues venga, comparto yo de nuevo y ya nada. Turno para las preguntas. Preguntas que tengáis. Usos que... Bueno, ¿qué os han parecido estos usos? ¿Los conocíais? ¿No? ¿Otros usos que habéis dado a familias? ¿Os ha parecido una mierda? Bueno, teníamos la pregunta de Tiffany del principio del todo, que yo la respondí mal porque pensé que estaba hablando de borrar... Nos preguntaba Tiffany si se podían modificar los hosts de una familia ya creada. Yo la entendí mal, pensaba que decía ya del proyecto, no de la familia. Bueno, doy la palabra a Álvaro, que seguro que lo cuenta mejor que yo, pero vamos, es justo lo que decía antes, que no se puede. Vale, gracias. Sí, así es. Una vez que has colocado una familia en su host, ese parámetro aparece en gris, en su barra de propiedades. Entonces, de una manera, no sé, fácil, sencilla o a través de ese menú de propiedades, no puedes cambiarlo. O sea, cuando un parámetro queda en gris, pues es que es como solo de lectura, ¿no? La opción que tienes es, a través del menú contextual, una vez que seleccionas la familia, en la barra superior te aparece Pick New, o sea, seleccionar nuevo anfitrión. Entonces, tendrías que clicar con el cursor en ese nuevo anfitrión. O sea, tendrías que localizarla nuevamente. Como veíamos en el ejemplo antes, cuando cogí una de las luminarias para intentar volver a localizarla, aparecía una señal de prohibido cuando el cursor estaba en el espacio. Cuando encontraba un falso techo modelado, entonces ya sí la podía ubicar. Entonces, esa sería la forma de cambiar el anfitrión. ¿Puede haber más formas? Bueno, pues ya las que se nos puedan ocurrir, pero bueno, ya en cuestiones más de automatización o historias varias. En cualquier caso, yo creo que Álvaro lo ha dejado claro, que casi que mejor utilizarla sin anfitrión, ¿no? A mí me ha quedado claro. Hay que estar muy seguro de cuándo quieres usarlas con anfitrión. Y probablemente sea cuando tú eres dueño de todos los elementos que están relacionados. Es decir, un muro y una ventana, ¿no? Tú eres dueño del muro y de la ventana. Pero que no te corren alguien un muro y pierdas tus ventanas. Cuando tenemos un único modelo, ¿no? El problema viene con los vínculos y demás. Claro. Y estas automatizaciones vienen de que lo hemos sufrido un poco, ¿no, Álvaro? Que hemos recibido un modelo, había que cambiar algo y había perdido su host y ya no había manera. Sí, sí, por supuesto. Así es como se aprende. En la guerra. Con Dynamos y Macros, pues bueno, puede salir del paso. Pero vamos, que el mal ratico no nos lo quitamos. Sí, yo creo que también el kit de la cuestión es dependiendo del control que tengáis de los proyectos. Si vosotros lo controláis, pues utilizar familias de anfitrión puede ser muy útil porque realmente cuando se modifica el elemento, el host en particular, pues bueno, se actualiza la posición de las familias, etc. Pero cuando hay muchas personas trabajando en los proyectos y ya perdéis ese control, ¿no? Hay modificaciones que no controláis y tal, pues ahí es cuando los problemas de repente, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con todos los rociadores, no? Como le pasa a Bálvaro en su ejemplo. Eso es. Lo peor es que ocurra y encima no te enteres o no lo sepas. Y un mes más tarde te llegue la sorpresa. Bueno, os había comentado por aquí hoy en el chat también acerca de familias descargables, de proveedores o de hacerlas uno mismo. No sé si queréis comentar algo al respecto. Bueno, yo le decía Narciso. Encima Narciso. Narciso, no nos fastidies, las tienes que hacer tú. No, bueno, es broma. O sea, al final lo que pasa es que cuando te descargas, lo que decimos es que si te descargas una familia del fabricante, sí que es verdad que ahora ya están poniendo más cuidado y van mejorando. Pero normalmente ellos ponen todo el detalle de su producto, que al final es muchísimo. Entonces, si en vez de usar esas familias en una etapa del proyecto que no está muy definido, pues te va a pesar un montón. Luego en temas de visibilidad es fastidiado que lo veas como tú quieres. Bueno, da más problemas que si al final tú creas una familia que sea muy sencilla, adaptada a su uso y luego seguramente ya especificarás qué producto es. No hace falta igual que metas todo el detalle. Pero sí que es verdad. Estoy de acuerdo con Narciso en que hay veces que hay familias que te descargas que están bien y que te ahorran un tiempo. No vamos a ser ahora aquí súper estrictos con esto. Sí. La única cosa es cuando te descargas familias, realmente revisar las tres buenas prácticas que decía un poquito Alberto, que realmente cumplen la función. O sea, que no tenemos una familia con muchísimo nivel de definición para un proyecto que está en una fase de diseño de anteproyecto. Eso no tendría ningún tipo de sentido. Y también la gestión de los parámetros que decía. Es que es casi más importante la gestión de toda la información que tiene la familia porque normalmente los proveedores ponen todo tipo de información que puede ser útil a lo mejor para Facility Management o alguna de ellas, en plan de las garantías, buenas prácticas de uso de esa familia o yo qué sé, mil cosas. Pero desde luego en algunos estados del proyecto no tiene ningún tipo de sentido ir cargando toda esa información. Entonces, pues va, a lo mejor te las puedes descargar y luego limpiarlas. Es una buena práctica quizá. Nos pregunta Javier sobre las clases, o sea, aprender a las familias, programar y si el plugin, digamos, un ejemplo de lo que se puede hacer con las clases de Modelical. No llaman a tanto, Javier. O sea, con unos cursos grabados, vamos, creo que los cuatro que estamos aquí no sabemos programar el plugin este de Modelical. Es nuestro equipazo de desarrollo. Pero sí que vas a aprender a todo el tema de gestión de familias, crear familias y también tenemos otros de programación con Dynamo, que, bueno, no lleva a ser programar en la API. No sé si tenemos ya alguno de programar en la API, pero vamos, te va a ayudar muchísimo a agilizar todo el tema de automatización, de tareas repetitivas, generación de modelado complejo, etcétera. Sin dudarlo. La herramienta en particular, la verdad que en Modelical no vendemos de momento nuestros productos, pero sí los utilizamos en los proyectos en los que trabajamos y en los servicios que ofertamos. Entonces, ahí simplemente os quería enseñar una forma muy buena, que es como la hacemos nosotros, pero soy consciente de que existen otras herramientas en el mercado de gestionar las familias y los parámetros tanto de las familias como de los proyectos. En cualquier caso, si tenéis, pues como decíamos, si tenéis alguna necesidad específica o cualquier cosa, os podemos intentar ayudar con nuestro plugin o con otro. Nos pregunta Mario que si será compartido para ver después el webinar, pues si nuestro compañero Gonzalo, que está aquí entre bambalinas, nos los corrige, sí. Os lo enviará en unos días. Y luego también nos pregunta Catalina sobre los parámetros en fase de mantenimiento. Bueno, la BIM Interoperability Tool. Esta yo creo que está muy enfocada a preparar los entregables COVIE. Y esto, digamos que la herramienta esta lo que te permite es mucha más flexibilidad a la hora de que tú definas los parámetros que quieres meter. Además que te lo mete también en las familias, digamos. Y la parte de COVIE te ayuda a rellenarlo, pero bueno, esto en principio te ayuda a añadirlo dentro de las familias y sincronizarlo en muchos modelos. Mira, efectivamente, me corrige Iván, que efectivamente tenemos un curso de programar en la API de Revit. Y con lo del plugin, perdón, si he generado algún tipo de confusión. Nosotros en particular no vendemos productos, vendemos servicios. Entonces, cuando tenéis una necesidad en vuestra empresa y nos contratáis, si necesitáis ese plugin se comparte con vosotros. O si necesitáis cualquier otra cosa, se personaliza para vosotros, se desarrolla la librería de familias que necesitéis específicamente. No me refiero que con las clases se comparta, ni con el webinar, ni con nada. Es una cosa que, así es como nosotros trabajamos, que es un poco lo que quería decir. Y creo que es una buena práctica de trabajo. Se puede hacer de esa forma, se puede hacer de otra forma. También se puede hacer con Dynamoost o con la API que decís, o con macros y la API. Tenemos una pregunta para ti, Álvaro, que va sobre MEP. Sí, sí, sí. Nos pregunta José Antonio, en proyectos MEP, problemas con escalas de representación. ¿Cuál es la mejor manera de trabajar? ¿Por una familia adaptativa o con diferentes familias en función de la escala con los problemas de actualizaciones que conlleva? Bueno, aquí estoy leyendo familia adaptativa y MEP. No sé si estamos hablando de, o si estoy entendiendo bien, una familia adaptativa es la que podías enseñar tú, Alberto, en obra lineal. Creo que son cosas distintas, sí. Si José Antonio se refiere a una familia MEP que es parametrizable, o sea, que puede cambiar en ancho, largo o otras cualidades, eso es una familia parametrizable, ¿no? Puede ser que se refiera a las familias que se adaptan al tamaño de la tubería, todos los fittings, accesorios... Entiendo que irá por ahí, ¿no? Por el tema de los proyectos MEP. Pero bueno, eso sí que había una imagen al principio de que eso, y corrígeme, Álvaro, se adapta con las look-up tables, donde, bueno, pues a través de fórmulas y demás, dependiendo de la tubería en la que tú le pongas esa familia, pues se adapta su tamaño al diámetro, tuberías conductosas. Sí, eso es. O sea, familias como las que pueden ser de categoría, accesorios de tuberías, es más interesante que se adapten a la tubería donde la estás colocando, y no que tengas tú que seleccionar en el tipo el diámetro de ese accesorio. Y eso, pues sí, se hace todo con parámetros de distancia y con look-up tables. Lo que era sobre la representación gráfica en planos. Bueno, la representación gráfica en planos puede ser independiente de eso, ¿no? O sea, una cosa es cómo responden las familias en 3D en cuanto al modelado, y luego, aparte, cómo se visualizan las familias en 2D. Siempre tenemos las opciones de visibilidad dentro de una familia donde indicamos cómo se ve en 3D, cómo se ve en plano, cómo se ve en sección. Entonces, trabajar la simbología respecto a la adaptación de esa familia al 3D, podríamos decir que es independiente. No sé si estoy contestando exactamente a la pregunta. Yo creo que entiendo a lo que se refiere. Que es que en la escala 1-100, igual tú quieres un simbolito donde tienes el típico arco, la semicircunferencia, y luego en escala 1-20 ya igual quieres una imagen más real del enchufe. Bueno, yo creo que todo esto es a través de anotaciones genéricas anidadas. Sí, anidadas dentro de la familia y con las opciones de visualización que hay dentro de la familia. Si queremos que se haga visible el 3D, o si queremos que se haga visible, pues unas anotaciones. Bien sean familias anidadas, anotaciones anidadas, o bien sean dibujadas en la propia familia. Luego nos pregunta Víctor si conocemos alguna forma de crear un plan B-Ficture que utilice de anfitrión la topografía del sitio. Yo creo que topografía de por sí no puede ser anfitrión. Y no sé si alguien me corrige, pero bueno, siempre podrías hacer la bajasada en un plano de referencia que te colocas ahí según quieras poner la topografía. Me parece un caso raro. No sé, bueno, será para... Bueno, no lo sé, pero me imagino que va por ahí. No sé si alguno me corregís. Vamos, las posibilidades de anfitrión son las que aparecen en los templates cuando creas una nueva familia. En una de las primeras slides o diapositivas que he presentado anteriormente aparecen listadas. No me acuerdo ahora exactamente del número que son, pero podría decir seis. Y no me suena que es de topografía listada como una de ellas. Vale, más preguntas. Y perdón si me pierdo aquí, que ya hay unas cuantas. ¿Alguna familia que sea de cables? Los cables en... Los cables en Revit en realidad no es un elemento 3D. O sea, lo que se modela en Revit en cuanto a electricidad son los elementos de soporte. O sea, las bandejas de cable. Pero no cada uno de los cables porque sería una locura ver eso en 3D. Si tenemos conduit que para algunos casos pues también puede ser interesante o pueden llegar a representar algunos cables de tamaño muy grande si fuese necesario. Pero bueno, lo que es el cable no se modela en 3D. Si hay una herramienta de cable que es pues bueno para documentar los los planos 2D y va muy asociado a los circuitos. Para visualizar los circuitos en planos. Con lo que comentaba antes José Antonio de la visualización de las familias que hace una mención Tiffany que es cierto que se ha de jugar con el nivel de detalle de la familia pero claro, tienes que editarlo y configurarlo previamente para que eso funcione. Perdona Natalia me puede repetir estaba leyendo aquí el chat y las preguntas. No, hace una mención a la pregunta de antes de José Antonio de la visualización según la escala y Tiffany dice de hacer referencia al nivel de detalle y digo que sí pero que hay que editarlo en la familia para que corresponda al nivel medio, bajo y alto. Sí, 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 sí. Vamos, la familia necesita pues bueno, ser configurada con unas propiedades específicas de visualización para poderse ver en los planos pues con un alto con un nivel de detalle alto, medio o bajo. Así como se podrían bueno, partir digamos los grados de detalle de visualización. Bueno Javier yo por tu comentario creo que podrías utilizar el tema conduits o para afinar un poco más esa medición que dices. Sí, de todas formas cuando has hecho un circuito en Reddit puedes editar ese circuito y dentro del propio circuito puedes indicar mediante una línea una línea que puedes dibujar en sección y en planta es una línea editable pero es una línea no es un elemento real modelado. ¿Vale? Entonces con esa línea lo que marcas es el enrutamiento de ese circuito o sea por dónde van los cables de ese circuito. Cuando le das a finalizar entonces la edición del circuito en propiedades de ese circuito sí que te aparece la longitud de cable. es una una propiedad que implementaron creo que era en Revit 2019 antes no existía a partir del 19 creo que es cuando ya sí puedes empezar a medir cable de un circuito. Bueno pues si queréis cortamos aquí el webinar simplemente os dejamos ahora nuestros emails para cualquier consulta y bueno una última reflexión ya para finalizar que bueno la importancia de las familias y permitiéndonos un poco esta la broma que bueno las familias son muy importantes dentro del modelado de Revit y bueno es importante mantener la estabilidad familiar que por cierto creo que en alguna de estas familias no es no es lo que reine cuéntame yo cuando lo dejé de ver pues ya estaban que si separados que si no bueno había muchos jaleos vale pero bueno esperamos que os haya gustado sobre todo que bueno que hayáis cogido ideas para aplicarlas en vuestros proyectos que sepáis que bueno se pueden dar ideas como vamos aplicaciones muy curiosas a las familias fuera de lo que normalmente todos pensamos y bueno intentar reaprovechar ¿no? toda la información que tenemos dentro de los modelos y aplicar la consistencia ¿no? que es un poco lo que siempre nosotros estamos aquí todo el rato pesados con con ese tema con la consistencia y la información pues creo que nada más agradecer a Bego, Natalia y Álvaro y a todos vosotros vuestra presencia tenéis nuestros correos para cualquier duda y nada creo que bueno por redes sociales os informarán del siguiente y Gonzalo os enviará por correo el acceso al webinar de hoy muchísimas gracias y hasta la próxima gracias